Música Chicos, buenos días Buenos días No habéis dormido Yo bien Yo también Bueno, vamos a levantar a los demás Buenos días Buenos días Buenos días Vamos a levantar a mamá y al Jorjito este Mira, Jorge, tú te quedas aquí jugando a rol ¿Vale? Nosotros te hacemos el desayuno ¿Vale? Jorge, hoy es tu día Jorjito, que mires un poco el labio Porque se me está metiendo ya el estófago ¿Qué qué? Es que hoy He dormido con entis Y me ha pitado de pie Y ahora se me está devolviendo el estófago No se entiende Pero bueno, mamá Hoy vamos a hacer algo especial En plan irnos al camping Como todos los fines de semana Sí, vamos a ir al camping Así que me estirán ¿Eh, familia? Vale Venga, vale, vale Pues, Clau A tu armario ¿Qué es este con Rotsy? Vale Un momento que... A ver, ¿qué ropa me puedo poner? Me tengo que dar la falda Y me pondré una ropa cómoda Esto para ser dolorosa ¡Ay, gracias! Y al final... Voy a despertar a Hanaki y a Zen Y me pongo una cámara de fotos Y me pongo esto Así es Buenos días Tiene Hanaki Nos vamos a ir al camping Así que ven Ves... Ves... Ves tiros Vale, vale Ahí está Mira, ya estoy lista ¡Ido! ¡Ay, Clau! ¡Me asfixia! ¡Que tengo mucho calor con la capucha! Mira, espera, Clau No te voy a ir al mar un baño Bañate Con Jorge No sé dónde está Jorge Pero bueno ¡Ay, mi estófago! ¡Me ha devuelto! ¿Pero qué es eso de estófago? ¿Es estómago? A ver, Jorge Es que sí Me ha pisado en el pie Y se me ha devuelto el estómago Y fue una noche Es que el estómago es una cosa Que está en el pie Y te devuelve Y te duele Eh, bueno, bueno Jorge ¡Ay! Mucho cuento Mucho cuento Bueno, chicos Ya estoy ¿Y vosotros? Yo también Yo también Yo también Yo también A ver, si me lo guardan solo O sea, ya he adelgazado Y tanto Bueno, entonces ¿Nos vamos ya? Sí Y yo ¿Está como hoy? ¿Y va? Sí Me encanta Pau Gracias Bueno, eh A ver Vamos a caminar ¿Vale? Vamos a ir Vamos a pillar la guagua ¿Vale? Vale Pues sí Eso existe Encis Aquí la guagua Hijas Por la noche No me parecís que estaré en la gruta Ah, vale ¿Qué es eso de la gruta? Una cosa de Fortnite Ah, ¿tú juegas Fortnite? Sí Yo juego Fortnite Y siempre se va a la fruta Y siempre se va a la fruta Eres grutero Cojo el helicóptero Para atropellar a una jana Que no es la de las familias Nosotras Ah Y a mi amiga No le cargo a las casas O sea Qué fuerte ¿A qué sí, Encis? Y a mi no le cargo a las casas Qué fuerte Yo voy a tu último Pobre escena No sé qué escena es Pero pobre escena Sí Oye, ¿y tú Jorge? Ah, vale Tú estás al final del todo Jorge Que va ahora Y tú Eras cuintoresito Y es más pro Que va Yo la he visto Y es súper blanca Buah Esa es súper pro Esa es súper pro Buah A ver si es su padre Bueno, mira chicos Yo me pido Yo me pido la cabaña Oye, una cosa, Teresa ¿Sabes qué? Si tú le has ido volando el techo Al estófago, ¿no? Si la está bajando Pues mira Yo con Jorge Y con Clau, ¿vale? ¿Qué haces? No sé Te he mandado un bono Eh, bueno Ay Me habéis echado Yo me pido con cena Qué gordo eres Madre mía Aquí los tres Los demás fueran Una tienda de campaña Eh, Pau Que te veo No te pita aquí Aquí solo dormimos Los primeros Que hemos decidido Tener esta cabaña Eh, Hanaki Bueno, venga A ver Eh, un bebé Hanaki, ven Si quieres, ven Hanaki, ven Sí, Hanaki, ven Ven, ven, ven Entra Hanaki Hola Hola, mira A ver, podríamos hacer una cosa Como sois tres bebés Lo que podríais hacer es Como las camas son tan pequeñas Tú podrías dormir con Clau Así estáis cómodas Las dos Ay, mira Vean que bien entráis Y vean que en el medio Entra Jorge Jorge Ay, no, no, no Yo aquí estoy muy bien Ah Y que Bueno, no Entonces Eh Ah Tú, Jorge ¿Estás seguro de dormir ahí? Sí A ver, mira Jorge Si quieres Toma este maldadisco Pero tienes que seguirme No, que ya Ya tengo Ya me he comido uno Pero no quieres otro Mira, tienes hambre Ya dos mil te lo he dicho Ah Mira, cae uno Bueno Pero esos son Pocas calidad Los míos Son de mejor calidad Así que ¿Lo quieres o no? Pero para que Para que tengo que ir contigo Mira, mira Te quiero enseñar una cosa Mira, mira Sígueme Sígueme Ajá Tú sabías Que existe esta tienda, ¿no? Eh, sí Vale, mira Y en esta tienda Mira, mira ¿Y por qué no sigue Klau? No sé Klau Le gusta investigar Aquí Oh, Dios mío Mira Mira Y aquí hay un perrito El perrito que tú quieres Bueno, voy a ver aquí ¿Dónde está? Mira, y aquí Jorge pone ¡Fuera! 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 Y mira Huevo Más estófago Igual a pelo ¿Qué? Huevo Más estófago Igual a pelo No me entraba en nada ¿Qué? Oye Salió verdad Que esto es muy peligroso Aunque han hecho una de la ouija Y puede que sea todo Todavía embrujado ¿Qué le mata a mamá? ¿Qué le mata a mamá en el cuerpo? Mamá está mamadísima Como indica su nombre Mamadísima Mamá ¿Qué va? ¿Qué hago con un malvavisco? Ella es Ella es Miausculus Gracias Hermana cena Se lo voy a dar a Jorge A ver, Jorge Toma dos Toma dos Ahí está cayendo Mi cabeza ¿Alguien quiere un malvavisco? ¿Qué malvavisco? Nena Que no estoy haciendo un malvavisco Te he dado dos Es de nada Gracias Aunque son gratis Como que son gratis Los que te vienen ahí Ay, mira lo que te va a dar Hanaki Está quemando la cara Gracias Necesito comida Yo también tengo esto Me lo dio un mono esto ¿El qué? Un malvavisco Un pelito No Se lo da a Klau Jaja El que tiene el malvavisco ese Tiene una maldición Ahí Ahora Jorge tiene dos Tengo tres Ah, bueno Pues mira Tres Este Este Y este otro Ay, que me voy a caer con los patines Mira cómo me estoy con los patines Le voy a comer todo Para que te vaya la maldición de mí Ay, Hanaki Tienes que dormir, Hanaki ¿Dónde está Hanaki? ¿Qué habéis hecho con Hanaki? Bueno Dejarme a Hanaki Que hoy la quiero cuidar yo Una cosa antes de dormir ¿Quién se quiere venir a dar una vuelta en patines? Es que mamá Pau, me robaste a Hanaki ¿No te duele el cuerpo un poco para ir en patines? ¿Qué? ¿Qué va a estar en patines? ¿Qué está pasando? Oye ¿Tú no ves un poco estando el cuerpo de mamá? No Y la veo como siempre Mamá, ¿qué le ha pasado? A ver Necesito que tú comienzas y cena Y bebés Venga conmigo en una vuelta en patines si quieren Claro Yo voy Dejar a mi Hanaki Que yo la cuido Que la pobre quiere dormir En patín Pues mira, yo me voy Patines, patines Vamos Yo voy en calota Con su vida princesa Mira qué guay mi scooter Oye Oye Que tú no eres una princesa Abuela Ah, vale Espérame Me pongo los patines Vale, vale Ay, que me choco Ay, yo te estoy En la casa Me pongo los patines 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 No, pero espera Jorge, tus abuelos que dijiste que Que bueno, que estaba muy fuerte Pues parece me pongo los patines La gente me pongo los patines Ay, verdad Mira, espera Que la rompe yo ¿A mí? No, a 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 Bueno, chicos Yo me voy a dormir Que tengo mucho sueño Ale Yo también Por dos, por dos Que sueño Ya ves Ay, voy a acostar A A Buenas noches 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 Buenas noches